Música 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 Ay Dios mio el loco este Música Loco que haces loco Pues saliendo de la escuela Vamos al basque loco vamos al basque Pues dale pero déjame cambiarme a casa Dale vamos a necesitarlo Música 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 ¿Qué? ¡Se cago! Tantas veces que yo le he hecho Que se cache Que se limpie bien Ay Dios mío No puedo con esto Yo no voy a meter esto en la lavadora Con la jopa regular Y esta altura y cagándose Dios mío, le tengo que meterle a mano Mira, es como sirve también El invento tuyo tenemos que hablar ¿Oíste papá? Mira, vamos a ponerlo ¡Mira! ¡Mira, no va! ¡Mira! ¡Mira, no vaya! ¡Mira, no vaya! ¿Qué fue, May? Esto, Heriberto. ¿Y eso? Esto tenía gaca, Heriberto. Tuya. ¿Y? Heriberto tiene que lijar bien el culín. Ah, pero tú piensas que yo chillé, May. Pero tú no ves que es ahí eso, May. Heriberto, no vengas con gracia de chiste. Te chillaste el calzoncillo y eso es una asquerosidad. ¿Qué edad tú? Tienes 16 años, Heriberto. 17. ¿No me estoy hiriendo? Se te olvidó. Te he dicho siempre, no me estoy hiriendo. Dale, dale, sal para allá. Yo no sé, pero yo me voy a jugar básquet. Pero ¿qué te tengo hecho, Heriberto? ¿Qué es este, Febulú? Es que se lo tengo dicho mil veces. ¿Qué te está haciendo la asignación? Déjame chequear de una vez. ¿Por qué él tiró el búlto y lo de hoy tirado? Voy a ver. No hizo la asignación. 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 Tranquila. 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 Se supone que yo fuera de la escuela y él a mí no me dio nada. Ay, bendito papi. Y sabes que no vas para ningún lado, ¿oíste? Heriberto. ¿Heriberto? ¿Dónde está este metido? Mira. Él no está aquí. Y la bolita no está donde siempre va a poner. Este se fue para la cancha. No hizo asignaciones. No hizo la asignación. Este es bien cari pegado. Este tiene que estar colgado y lo voy a colgar yo ahora. Está hecho loco. Una nena me estaba saludando pero no pensé que era a mí. Ay, me está escuchando. Está bien buena, loco. Pero perdiste. ¿Me está escuchando? Ay, Dios. Yo me voy a casar. ¿Me voy a casar? ¿Me está escuchando? Sí. Mira loco, primero de Heriberto. ¡Gira el Heriberto! ¡Gira el Heriberto! ¡Felga el Heriberto! Mira loco, ¿aí? O, no hay barco. Vale. ¡Gracias! 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 ¡¿Qué te dije?! ¡Yo te mandé pa' acá! ¡No! ¡Tú estás haciendo las asignaciones! ¡No! ¡Había como 3 que no había hecho! ¡El invento 3! ¡30 mil! ¡Porque tú no estás haciendo nadie! ¡Quién te dio permiso para venir a la cancha! ¡Después con las sabandillas estas! ¡Y con el rosti! ¡Ay, yo te lo juro que no fue mi intención! ¡Perdón, de verdad! ¡A mí no me importa! ¡A mí no me importa! ¡Y ustedes sabandillas! ¡¿Qué dirán?! ¡¿Qué dirán?! ¡No te hicieron más con eso! ¡Una vueltita, papi! ¡Y olvídate de la bolita! ¡Esta es la bola a vender! ¡Oh! ¡Me queda arco! ¿Viste? ¡Oh! 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 ¡Loco! ¡Mi madre le mete! ¡Oh! 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 ¡Oh!